Tápalo sin ver Aroja tu mano No digas mamá cara de verga Está marajeando las cartas Este verga si esta Otra a la camara Hola que tal amigos estamos con un nuevo video Aquí en el canal de Somos Cacabates Nueva nincha que tiene un nuevo video en el canal Amigos también tenemos un video bastante chingón Es un reto super pesado Super extremo La verdad en Somos Cacabates es muy difícil Que se haga un reto de tan Verdadera complejidad Pero el día de hoy nos dimos la tarea Nos chingan el CJ Ahora es turno de nosotros Porque no Pero eso si vamos a dar mucho Un chinerito El video consiste así como ya era en el titulo Quien come mas picante del crook Otra cosa Traemos amigos la famosa papa La masca Estoy enfermo Estoy bien afolito Me eche unas curritas Y pensé que me iban a servir A mi maestro me dijo que Fueron 4 caballos 5 cubitas Bueno amigos cambian de tema La dinamica consiste en esto Como ven hay muchos diferentes tipos de chiles Esta el serrano La famosa paqui El amarillo El chile habanero Y el jalapeño Aquí hay una tómbola Bueno un frasco con papelitos Y aquí de este lado también tenemos premios Bueno premios muy pequeños Muy leves Doritos A dinero wey a huevo Voy a participar Vamos a hacer una simulacion Agarro este Te salio la paqui Va a haber una paqui Que va a estar dividida a la mitad Que va a conseguir 500 baros Va a haber dos de 500 Y posteriormente los chiles tienen un precio también También en el bol va a haber como doritos Como gansitos Entonces el que saque la paqui por decir asi de mil pesos Y se la come puede seguir participando Si tiene las agallas De seguir comiendo picante wey O que siga en el juego Puede seguir en el juego Asi que va a estar muy bueno weyadín Asi que sin mas que decir Comenzamos Migos estamos a punto de iniciar El juego de las cartas con chile Don Metrillo tu experiencia comiendo el chile wey Yo ya tengo ulcera wey Asi que ya me van a matar ustedes Lo bueno que hay habanero El habanero ayuda para la ulcera no wey Para la gastita Si wey no habia eso Si wey pal hemorroide wey Pal hemorroides Pal hemorroides el chile habanero Naranja wey Experiencia comiendo el chile Mira el chile es mi kriptonita Yo puedo comer cualquier mierda menos eso wey Eso si me jode wey Porque no lo soporto Deja decirte que aqui hay dos muy fuertes que comen el chile Mira carrizo Y el simparrui Y el simparrui Y el simparrui Vamos Vamos Mira la cara que fue de su primo Mira que estoy yo verga Focame a mi El es el mas verga El es el mas verga El es el mas verga Toda la banda que pregunta que por que no sale Simpar explicalo tu porque siempre lo preguntan Mi mujer en mi casa Explica wey Paso trabajando todo el tiempo La neta ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Por el trabajo El simpar es el que mantiene al dosme A su mamá del dosme A su abuelita Y paga la renta Osea es muy dificil que el simpar ya cargue todo ese peso No que el dosme Que raro Mientras de eso wey jefa me da gasto lo que le da para Pero vengo a ganar todo Por la verga wey Asi que amigos vamos a empezar Ojo Aqui va a ser al revés El que saque la carta con mayor numero Tendra derecho a sacar un papelito De la tombola De la tombola A la va 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 Venga 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 Empezamos con dosme Paqui 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 De la de Donde va a sacar ¡Huevo premio! Un gancito Otra vez nuevamente en fila Pueden revolverte como quieran Como quieran Como quieran Que suerte wey Venga, el 2, ya está. ¡Tipagoy! ¡No mames! ¡La cocha molina! ¡Vamos a ver! ¡La chica molina! ¡La huevo! ¡El CJ! ¡Ah, huevo dice la cocha! ¡La huevo! ¡Sí! Empezamos con Kevin. ¡Qué bien! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Tres! ¡Diez! ¡Dos! 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 ¡El dos! ¡El dos! ¡Vamos! ¡Tienes con una suerte en regachada! ¡Está siguiendo el chile papi! ¡Me está siguiendo el chile! ¡Un chile! ¡Un chile! ¡No lo mire! ¡Venga! ¡Estápalo sin ver! ¡Venga! ¡Dos! ¡Paki! 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 ¡Muéstalo! ¡Muéstalo! ¡Puta! ¡Serrano de 100 baros! ¡No me gusta! ¡100 baros amigos! ¡100 baros! ¡Será la mitad del chile! ¡Tiene que ser tragado! ¡Si lo escupe! ¡No se da el premio! ¡Tres! ¡Dos! ¡Eso! ¡De balazo! ¡De balazo! ¡Ya! ¡Se lo estás dobrando mucho! ¡Trágalo! ¡Trágalo rápido! ¡Eso! ¡Está llorando! ¡Mírale! ¡Dale! ¡Trágalo ya! ¡Ya! ¡No! ¡Cantaldo! ¡Eee! ¡Cantaldo! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Si ya te metiste el chile! ¡Lo ves de tragar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Acuerdas! ¡Somos de garganta profunda! ¡Es que el puto chile no me gusta wey! ¡Me da! ¡Puto asco el sabor! ¡Vámonos con la tercera ronda! ¡Vamos a ver que sigue! ¡Listo nuevo! ¡Puras vagas están saliendo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si esta vez tiene más suerte la banda! ¡Venga! ¿Quieres arriba o en medio? ¡En medio! ¡En medio! ¡En medio! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡En medio! ¡En medio! ¡Sin ver! ¡Sin ver! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No mames! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Diez! ¡Diez! ¡A ver que un empate! ¡Y! ¡Pasa muy bien! ¡Arriba! ¡Qué risa! ¡Ojalá que saquen las Paki de mil o las de 500 por favor! ¡Atenme los ojos! ¡Como quieras! ¡Ale! 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 ¡Eso es un! ¡Gansi! ¡Ale! 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 ¡Vamos a seguir barajeando las cartitas amigos! Porque vamos a ver a quién le va mejor en esta ronda! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Lusteyn! ¡Ya! ¡Lusteyn! ¡Ya da una! ¡Simpa! ¡Simpa Ruiz! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué falta! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡A la verga! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡El uno pa' qué! ¡El siete! ¡El dos! ¡A huevo! ¡El seis! ¡El seis! ¡Siete! ¡Simpa Ruiz! ¡Simpa! ¡Ven a Chile! ¡Mira! ¡Amigo! ¡Ya le dije que los premios están! ¡Están ahí! ¡No mames! Bueno amigos! ¡Vámonos con una cuarta ronda! Sinceramente lo que predije se está haciendo. Los premios se están yendo primeramente. ¡Vámonos! Con la cuarta ronda vamos a ver quién saca esa Paki de 500 aunque sea. ¿Está el CJ barajeando las cartas? ¡Mira! ¡Este es master para eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ya que se presa! ¡Están nuevas! ¡Están nuevas! ¡Están nuevas! ¡Venga chaparro! ¡Con 2 metros! ¡Vamos a ver si esta vez tiene suerte! ¡Lo barajeó el CJ! ¡Sí! ¡Vamos a ver si esta vez! ¿Qué lo barajeó? ¡El CJ! ¡Tu novio! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡El medio! ¡Me sacaron wey! ¡Me sacaron wey! ¡Vale venga! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Dónde empezamos! ¡Dónde empezamos! ¡Tío gordo! ¡Número! ¡Seis! ¡Tres! ¡Tres! ¡Diez! ¡Once! ¡Se siente otra vez! ¡Verga! ¡Cocha! ¡Wey! ¡Pero me alistan mi agua! ¡Verga wey! ¡Hay agua y hay leche! ¡Vale! ¡Unta! ¡Vamos a ver si tiene suerte! ¡Paki! 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 ¡Completa! ¡No mames! 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 ¡Venga! ¡Y que gritaste! ¡Se me hace que tienes una carta alta por lo visto! ¡Dose! ¡Dose! ¡A ver! ¡El once wey! ¡Dose! ¡Siete! 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 ¡Tres! ¡Dose! ¡Cuatro! ¡Es el último pasaje! ¡Así que, amigos! ¡Hay un empate! ¡Dose! ¡Así que el CJ y el Simpa van a sacar papelitos al mismo tiempo! ¡Venga! ¡Vale por edad! ¡Por edad! ¡Por edad! ¡Por jerarquía! ¡Ven para arriba! ¡Venga, Simpita! ¡Venga! ¡Ahí está el Chile Leon! ¡Ahí está el Chile! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Voy abrí yo! ¡Abrelo! ¡Suerte! ¡A ver! ¡Abralo! ¡Mira el taquino! ¡Amarilloso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya me limpié! Mi sensei, mi sensei ¡Caquino! 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 ¡No! ¡Ciento cincuenta! Se va a comer el CJ un chile de estos que son los que menos pican de cincuenta y al cimpa le damos este, medianillo A la peño. Primero el CJ venga CJ, una, dos, tres El más niña del club anda para comer chile ¡Mire! 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 ¡Váganlo con mango allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero enterrado no te cimpa! ¡Va el cimpa, amigos! ¡Mira! ¡Ese le vale! ¡Ah, mira! ¡Picónlo! ¡Bien, cimpa! ¡A la mano, güey! ¡Es una verga el cimpa, güey! ¡Viene a romper el cimpa! Bueno, amigos, en esta ronda va a ser como pasó la siguiente. Los dos que saquen la carta más alta, estos dos van a sacar papelito, eh. ¡Que trabajé el master, güey! ¡Master! ¡Ven! ¡Ven, amigos! ¡Ya aprendiste tanto jugar billar allá en frente! ¡Ven! ¡Dos dos más altos serán los que van a pasar acá! ¡No! ¡Una nada más! ¡Dos dos más altos! ¡De abajo, de abajo, de abajo! Cocha, venga pa' aquí, cocha ¿Dónde lo masticas? ¿Otó como un líquido? ¡Véngala! ¡Véngala! No, ¿verdad? Venga, tío gordo Seis, venga, seis, CJ Siete Siete Venga Dos Dos, papá, te salvaste ¿Tú, simpa? Once Dos, dos La gallina, a ver ¿Aquí cómo estás? ¡Váyanse a la verga! ¡Sacentaste, güey! ¡No se salta! ¡Venga! Carrito y la cocha Son los dos contendientes Que sacaron el mayor puntuaje En las cartas Por lo tanto Van a agarrar Un papelito del bol Vamos a ver cómo les va Si le toca a la Paki Ya queremos que salga la pinche Paki Para que se enchilen Pero no sale No, no, es mareado Estoy, verga De solo pensar que la Paki No he comido nada, güey Yo no he desayunado, ya Dale Ahí está Ahí está Ahí está, pues ya Esta es la buena, esta es la buena Vale, destápalo A la cocha le tocó Yo, yo te la tapo Yo te la tapo Ah, simón, simón, simón Este no es caquino, güey Este no es caquino, güey Y le va a tocar Bien, güey Habanera de 200 baros ¡Ah! Güey, güey Una coca, güey A la cocha le tocó Lo que es un habanero Y al carrizo una coca A mitad Pero bien, bien Eso Tiene que ir Se lo tiene que comer No, no Máscalo, máscalo Lo tiene que tragar Si no, no se da el premio Y es bueno para el estómago ¿Sabías? Y la habanera Y tú tienes gastritis, güey Y lo vas a agradecer Lo vas a agradecer mucho Ya está eso Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Ey, güey Ya tienes 200 en la bolsa, mi pido No es manpo ese chile habanero, güey Típica de la madre Bueno, amigos Vámonos otra vez Van a ser los dos mayores Los que saquen la mayor puntuación Estos serán los que van a pasar A sacar papelitos ¿Listo, chaparro? Tiene una barajeada más o menos chida, güey De verdad que vamos a darle otra vez Listo, venga ¿Arriba, abajo? Arriba Arriba, venga Vamos a ver si tienes suerte A ver, abajita, abajita Si es de arriba, tienes suerte Este no le falta Pero sigue participando Es lo bueno, eh Venga, venga, venga Con los dos, con lo mejor Dale, ¿dónde empezamos? Númer 1 1 11, güey 11, güey 11, güey 11, güey 11, güey 10, 10 12 Como hay 3, 11 Vamos a sacar otra carta Entre los 3 El mayor se va El mayor se va con el chimpa, eh Porque sacaron 3, 11 Venga, dale Vete, cocha Esta es mi suerte Dale Dale, tío gordo Empezamos 7 7 6 6 Este güey veo 4 ¿4? Dije ¡Más de 7! ¡Sie cosas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Si no quería yo pasar, pendejo! Se va para otra ronda más Contra el chimpa, venga Venga, venga, venga Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí Otro, estapo, otro, estapo Pau, pau, pau Dale, que estás en mi Miami Ganaste, lo siento, baros Pero por eso quiero un cruzarito Pau, pau Yo, yo, yo Dame, dame, dame Dame, dame, dame Se ve que esmayaste, güey No te confieso Pa' aquí Pa' aquí Pa' aquí No, venga Cerrado de 100 ¡Dame, venga, venga, venga! ¡Dame, venga, 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 venga! ¡Dame, venga, 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 venga! Suerte del simpa El simpa quiere el pa' aquí ¿Qué es? Ya lo loguí No ¡Es un juguito! ¡Bien! Amigos, vamos a darle su club al simpa Y la mitad del cerrado ¡Hala, mierda! Acuérdate, cocha Si no lo tragas, adiós ¡Ah, si no lo tragas! ¡Ah, este lo come completo el chile! Dale, la mitad ¡Más, más, más! Es ahí, ahí está Quédate aquí, no te vayas, tranquilo Si lo sacas y sacas un pedazo Se va la verga, tu simpa No lo vas a agradecer, cocha Ese chile es bueno ¡Cállate! Bueno para tu gasto y super gracero Ya lo vas a agradecer Ya va bajando, sabemos ¡Bien! ¡Bien! Hay más habaneros, amigos Nos queda más chiles Y la famosa paqui no sale No sale la paqui, eh Tienen suerte, wey Tienen suerte, a la meta Haz una ronda Una ronda más de dos, venga De dos, doble, doble Venga Bueno amigos, vámonos con esta ronda igual Los que saquen la mayor puntuación Son los que van a pasar La cocha Va increíble, va cocha Increíble 300 pesos Esos 300 pesos van a servir mi gastritis Verga, mi puta No, verga, por eso Ya salió, verga No voy a ganar nada La cocha es la que vas acumulando dinero ahorita, eh El desastroso de su hermanito Nada, no, man Arriba Arriba Los que quieren la paqui Estos titanes quieren la paqui Ellos sí quieren la paqui Sí, esa Arriba Arriba Quedando los chiles les va a llevar la chingada, eh Porque no se puede escapar Venga ¿De qué lado empezamos? Kevin Tres Tres Este fue leve, uno Siete Cinco Cinco Cuatro Cuatro Diez Diez Carrizo Paqui 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 Bueno, amigos, es turno del carrizo Y el tío gordo ¿Quién de estos dos sacará la paqui? O un premio, eh Saca tu primera Puede ser doble paqui Puede ser doble paqui Ya, ya, ya Chucky te pareció Vale, venga Paqui Ah, ya, la otra la rime Un jugo Un jugo Rólalo, güey Lo está tomando la cocha su jugo el tío gordito Mira, amigos A la peña A la peña de ciento cincuenta Ciento cincuenta Venga Mira Oh, directo No lo puedes tirar, eh Directo, güey No lo puedes tirar No hay agua No hay agua No hay agua Ahí jugo, ahí jugo Verde, güey Tú puedes Bien, mini chaman Bien Hola, amigos Como vieron, la paqui no sale Ahora, para poner lo más interesante Los tres que saquen las mejores cartas Esos van a pasar, ¿visto? Dios, soy yo de nuevo Que no me toques Estamos listos Estamos listos Tres, ¿eh? Tres Tengo trescientos varones, ya no quiero No sale para mi corte todavía, güey Viche paqui, quiero ya, güey Ya, eso Para irme a la gama Ya me enchilé, güey Listo Venga Arriba Los tres, los tres Esta vez es una ronda de tres, amigos Vamos a ver Ojalá que salga la paqui Ya te veas mil varones, casi, güey Qué bien Dale Empezamos acá, Kevin Siete Siete Diez Diez, el primero, ¿eh? Diez Diez Dos Cuatro Cuatro Seis Seis Ya entraste, cuatro ¿Cuatro? Once Ahí está, ahí está el tiro A leszar Dos Tres Tres Kevin 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 entro a la ronda, por primera vez Dale, venga Vale, venga Va aquí, va aquí Ve el Chaman anda soplejante, güey Anda soplejante el Chaman, güey Vento sacando las malas vibras Ya, 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 venga Vamos a ver A ver, ¿Dónde? Qué verga ¡KUGO! Bravo KUGO Bien A huevos, a cerrarlo, cerrarlo de 100 paros Paquita Paquita De 500 Comenzamos con Kevin, tiene que quedar la mitad, si lo escupe pierde los 100 pesos La mitad así ya es, la un poquito más abajo, dale Ahí sale, ahí, sale Echale gordo Matícalo, matícalo Eso Sácalo porque si no lo escupe no va a ganar nada Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no Son 100 paros, son 100 paros Ey, pico pindejo Ey, Simpa, llegó el momento de que te comas Amigos, salió la primera paqui, pero es de 500, o sea, sería la mitad que se va a comer el Simpa Esto es lo más peligroso, no lo intenten en casa Tiene una paqui de 500, Simpa, ey, ¿cómo ven la banda? No, impresionante, si lo hace el Simpa, mi respeto, eh, va a ser, la neta yo creo que sin pedo lo va a comer, verga Sí, yo creo que el Simpa está fuerte Huele rico, como a... Por eso es el más verga de lo de la torre, güey La paqui Su puta madre A ver, ábrelo, ábrelo, ábrelo Aquí todas las advertencias, mira, no hay dos Tienen una caja de muertos, pues, güey Aguas con eso, huele, huele Mira, trae un instructivo Y trae a la muerte aquí, güey, ya te están diciendo Al cruce, no sé qué verga significa, pero la paqui de un meme todo Tú fuiste gringo, mierda Sí, pero es de una sola papita Dale, es la mitad Es de la cruda Es de aquí la cajita Está peor este, verga Ahí está, ahí está, ahí está Espacio, abriendo la paqui y la cocha Bien cocha ¡A la verga! Vamos, así va ¡A la verga! Sálgala completa primero No mames, güey Sálgala, sálgala completa ¡A la verga! Otra de la cámara, otra de la cámara Esa es la papita más picante ¡A la verga! Bueno, amigos, esta es la papita más picante del mundo Miren cómo se ve la textura de tanto No sé qué especie de chile, nada, pero Madre, huele bien fuerte Ripper, pares de lengua con gangrena, güey Listo, a la cuenta de tres amigos, comerá la paqui Una La mitad, la mitad, la mitad Dos Acuérdate, acuérdate ¿Quiere otro parecito? Otro parecito ¡Más! ¡Más! ¡Se falta la mitad, güey! De acá, de este lado La chifa Sí, sí Se lo va a llevar a la verga ¡Ala, lo sé! ¿Lo tragaste? ¡La lengua! ¡Ya lo trabó, güey! ¿Qué quieres? ¿Leche? ¿Qué quieres? ¡Mamá, me les pasó algo! ¡Méteme en arroz! ¡Mamá, mamá! ¡Escucho morroso! ¡Méteme en arroz! Déjenme decirle que el chifa es el que más picante come del cruz Pero aún así se está viendo la cara Que sí la está sufriendo ¡Está llegando ya al efecto! ¡Más! 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 De la torre está sufriendo el día de hoy y su primo Yo aquí riéndome, papi Bueno, amigos, queda la mitad de esta paqui 500 pesos Queda la mitad, amigos Para alguien que tenga huevos Que tenga huevos como el simpa, güey Mi respeto, mira, güey ¡Ya no puede! ¡No puede hablar, güey! Tengo que mantener el agua en la boca, güey Porque si no me pica ¡Ala, verga! ¡Mira la boca, güey! ¡Ala, verga! Le tienda la boca, güey Impresionante, el simpa la vino a romper el día de hoy a mi canal Tú dijiste que querías dinerito Ya tienes ¿Cuánto llevas ahorita, simpa? 6.50, güey 6.50, güey 6.50, güey Ya rebasó la cocha con sus 300 pesos, eh Ahorita, amigos, vamos a seguir documentando la reacción del simpa Conforme vaya pasando el tiempo, ¿sale? No, güey, la neta, no les recomiendo que lo coman, güey Si yo, que siempre como en mi trabajo, en mi casa, donde sea Esto de perra, ni come nada de chile Con un pinche ser humano ya están atorando Bueno, amigos, viene lo más interesante de este video Porque ya nada más queda un premio La dorito Y lo demás son puros chiles Ojo que dijimos que si a quien le toque le digamos la paqui de mil pesos Puede decir que no Pero automáticamente pasa de castigo a un habanero Y no ganan nada de dinero, eh ¿Están listos? Venga, venga Los tres, los tres, venga Ahora va a ser de tres, venga De tres Ronda de tres, venga, vamos a ver Ronda de tu mano, grucho Venga, venga, vamos a ver si sejota tiene suerte Vamos ¡Vamos por más! Mira ¡Vamos! Tío verga, el simpa, eh La cocha Los tres La come el tío pa' tu corte de cabello Tommy, corte, güey Vamos contigo, donde? Vamos a ver, muéstran nuestra carta Doce Diez Bien, venga, bien Pasudo, pasudo Doce Tres Seis Cuatro Cuatro Seis Cuatro Cuatro Son tres, falta uno Seis Seis Cuanto nos van a sacar Pásen los dos, ya Pásen los cuatro Venga Que acabe, que acabe Ya la verga Van a pasar cuatro Porque quedaron dos empatados en número Nada más quedó un premio Acuérdense Y lo demás, todo a partir de ahora ya casi es chile Voy, voy, voy con que verga Venga ¿Quién falta? Venga, venga Vale, empezamos con donde ¿Dónde? 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 La peño 150 La peño 150 Oiga, oiga Torito Torito De 50, vale De 50, vale El chile marido Va aquí Va aquí He comido los mejores chiles de Tuxtla, wey Ah, sí, pero carnal Cállate Pon atención Mira No hay otro chile Que igual el picor Si o no sin pa De esta madre Concentrado nada más Métetelo en la boca No lo saborees tanto Y trágatelo, wey Y si logras superar esta madre, wey Ya sabes, 250, wey Te estoy aconsejando esta madre, wey Que verga tu consejo, pa Que verga, si mi boca me va picando tu consejo Pero te estoy asesorando, wey papi Así funciona el negocio, api No digas, mamá, cara de verga Bueno amigos, salió la otra paqui de 500 Y le tocó nada más y menos que al tío gordito Vamos a ver que aguante tiene Empezamos con el 2B que le tocó La mitad de un jalapeño ¿Dónde? ¿Listo? En 3, 2, listo Está ahí, venga Todo, todo, todo ¿Todo? ¿Todo de la mitad, pues? ¿Eh? Dale ¿Venga a dónde? Exactamente, como el tequila Primero el limón y después la cheve ¿Como el tequila? ¿Cómo está eso? Está muy pronto, está súper técnico Mira, 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 los huevos, mira, los huevos Venga, bien, bien Bien, bien, bien Ahora vámonos con lo más épico Si me falta a mí todavía ¿Ahora te falta a ti? Si, un chile de amarillo, wey Amarillo, 50 varo Ay, carrizo No, 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 no Es completo Tres, dos Ese pinche chile me lo como con el culo Lo sospeché desde un principio Ay Pa' que aguate mi compas Se lo traje Ay, que son compas de Paki, wey Venga, tío, venga Tienes un chance Puedes arriesgarte a comerte la Paki Ojo, si la escupes los 500 pesos los pierdes O puedes decir que no Y seguimos con la siguiente ronda La necesidad de corte, tío Wicho ¿Vas a comer la Paki? Sí ¿Acepta? Perfecto, el tío Gordon no quiso rechazar la oferta de pasar a otra ronda Y va a comer la Paki de 500 pesos Venga, tío, está muy machín el tío, lo veo muy seguro Ya te dije, ya te dije De una, tío Concentrado y de una, mira Te la chupo, te dijo Dale, tío Dale, tío Si ganas, te la chupo Es tuyo, tío Para acá No te estás notificando, pero no te disto Dale, tío, venga No va a escupir nada, tío Te escupes Te pierde Se pierde A la verga A la verga A la verga Esta madre La otra vez, te dio taquicardia, va verga Por comer chile A la verga, amigos El tío Gordon ha concluido con la otra mitad de Paki de 500 pesos Pero la está sufriendo Tengo un legrito Conforme va pasando siempre Se siente más el picor Ahí está poniendo rojo, mire Como este pan, como este pan Como este pan Como este pan Como este pan Te lo dije, api 250 y 250, papi Esa, mi asesoría, sí funcionó, carnal A la verga, hoy te 250 Y conozco un corte de 50 varo, mira, te quedan 200 Puto, yo ni tomo leche, wey, pero Acá viene, acá viene, acá viene Matelo, 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 viejo Si estamos, está criminal, tío Criminal Por lo visto, creo que el Simpa tiene un poquito más aguante al chile Tiene más resistencia Mira, el tío El tío no lo supera El Simpa dos minutos y ya Mira, el tío ha pasado como 10 minutos Nada, mira, está temblando Está temblando Los ojos, a ver, mira, mira, aquí, mira Ya están colorados los ojos, amigos No mames, sí, está criminal Criminal Bueno, amigos, vamos con la última ronda Esto se va a poner más épico Porque aquí está la Paki de 1000 pesos Ahí está ya todo Y dos chiles más que quedan Así que, acá se define todo, tío Usted acaba de comer, Paki, venga Venga, tío, venga, ahí está Simpa, su puta madre Como tú quieras, como tú quieras Ay, qué mierda Ojalá te toque, pinceleo No quería que me tocara, papi Sí Venga Venga, listo Dale, venga Empezamos a colar Cocha, cocha, cocha Diez Diez Seis Seis Venga Venga, venga Los tres, mi venga Bueno, amigos, el tío gordito La cocha y el simpa Fueron los tres que quedaron Vamos a sacar papelito Dale Y mirar, y mirar La cocha anda viendo, Wicho La cocha anda viendo Vale, vale Empezamos con el simpa Simpa Simpa, simpa, a ver Me tiran la mano, wey Mirar el miedo, wey, verga Paki Habanero de doscientos, abu Doscientos barros de habanero, papi No, no Pásenme esta madre Lo voy a comer sin agua, wey Primero va la cocha, amigos Con habanero En tres, dos, uno Vale Normalito Como que te vayas comiendo una uva Crujiente Vea, este No pica, vea Huele bien fuerte Huele bien A la, verga Huele bien criminal, verga ¿La lo tragaste? Quiniela 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 Trágalo Trágalo Si lo saca no vale Si lo saca no vale Pirro Pirro No, ya lo tragó Ya lo tragó Vamos con el tío gordo Estamos siendo comprensivos Mira, es pequeñito ¿Cuántas partes? Ese ya lo va a sentir, wey Cuenta en tres Tres, dos Uno Ese ya no lo vas a sentir, tío Ni madre Ya comiste la pata Ya te comiste el diablo, wey No pica, vaya que no pica No pica, tío No pica, no pica No pica No pica, no pica No pica, no pica Venga, tío Vámonos con lo más interesante Que es la paqui de mil pesos Y le tocó nuevamente al simpa Así fuera el de verga, mierda No, sí, ese sin pedo Así fuera el de verga, cara de verga Ah, sí te lo comías ¿Por qué no? mitad y mitad Quiniela cada uno Quiniela Hoy juega la chiva, papi Quiniela Dale, dale, dale Dale El dosme y el simpa Los dos de la torre se van a rifar Mitad y mitad Quinientos y quinientos, ¿va? Vamos con dosme primero El dosme Vamos a ver con el dosme ¿Listo dosme? Mi pedo me embarqué Venga dosme Venga tres Dos Uno Venga dosme Es más crujiente que picante Es más crujiente que picante, la neta No pica, ¿va? Es más crujiente que picante No, no, ni lo sintió el dosme, güey Ni lo sintió el dosme Es una verga el dosme, güey Es una bestia el dosme Es una bestia el dosme La boca, ¿cómo lo haces? Ya tienes 500 de tu bolsa, papi Es una bestia, güey Buena técnica, buena técnica, güey Ahora vámonos con el simpa, amigos Prácticamente el simpa se comió una papa entera, eh Listo, en tres, dos, uno Venga, simpa Aquí está la leche, aquí está Ya, aquí está Ya, ya, mira, ya Simpa Eh, más chido, más chido Mi trompa me arde, güey Mira Oiga, ahí la Pero ya Ahí está la silla Es más crujiente que picante, simpa Es más crujiente que picante El simpa ya la comió Ya no le va a pasar nada, va, simpa Yo la saboreo Ay, yo la la A la merga A la merga A él le gusta sentir el chile, dice, en la boca No, güey, como si nada, güey Level, level y vice Te llevaste a la casa mil baros, simpa El día de hoy Sí, sí, para ella A la merga Impresionante 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 A la paki pasaba sobre un pedacito por 100 baros Un pedacito ¿Neta? 650 me llevaron a sus pendejos Sí, vale ¡Concha! No, no, máscame, máscame Vágalo, vágalo, vágalo No, no, vótame, vótame No, vótame No, vótame No abrazjú pie No abrazjú pie Esa era una broma, mmmis, no le vamos a dar nada No digas mamadas, güey Ay, fue un pedacito No picó, dice tu boca No pica Fue un error por 100 baros, güey Fue un error por 100 baros No vale la pena Me ando mareando, güey Sí, güey Como no eres un 200 Bueno, amigos, esto de la papita más picante del mundo La verdad que sí, amigos Si les gustaría, una segunda pala La segunda parte Con tu pantorpasol te vas a andar ahorita Sí, tío, una segunda parte le traería ¿Dónde? Yo sí, yo sí Sí, vamos Ahí está, amigos Una segunda parte Así que dejen aquí abajo de la caja De los comentarios Revienten el botón de likes, amigos Para que nos dé a entender Que quieren una segunda parte Se los dejo a su criterio Así que así hemos llegado al final De este bonito video Así que si te gustó No te olvides de compartir Suscribirte y activar la campanita Para que te dieran notificaciones a tiempo Los que estamos subiendo aquí en Somos Que Cuentos Eso es todo, amigos Yo soy Wynhwicho Hasta el próximo video, amigos Adiós 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 Adiós